Dudes, hoy vamos a utilizar Drang, Drang de Kalus, Drang 2.0, este rol tiene primer disparo y tiene momento zen Este, ah, me se venía, ese es el mejor que tuve, pero pues eh, le puse una empuñadora de Icaro porque pues tengo una muy buena idea, espero que funcione Este que se tiene manejo, que no, eh, eh, no está mal pero no está bien, verdad Para sacar el Drang, tienen que usar una runa del orgullo en la parte de arriba y cualquier runa morada en la de la izquierda Y las otras runas ya son de su elección, verdad, las otras runas se las pueden meter por la co- Obviamente teníamos que usar a Storm, verdad, porque pues, ¿qué es Drang sin Storm? ¿qué es Storm sin Drang? Este, no sé cómo hay gente que usa Storm sin Drang, pero pues bueno, verdad Este, se ve muy bonita, no tiene shader ni nada, y se ve muy bonita A ver este güey No manches, cree que se va a ir Mames, memes Bueno, a ver, vamos a seguir con Drang, Drang Muy bien Drang, tenemos solo una bala de Storm Bueno, a ver, vamos a agarrar mi cuesta Ay, güey Bueno, lo bueno es que sí lo puede matar, lo malo es que viene este cabrón Ah, pensé que venías por mí, hijo de tu Pink Floyd Nice No mames Alguien viene aquí Ahí está padre Muy bien Oye, me gusta No viene por aquí Quítate ti Aquí viene un Mecho Muy bien Órale, oye Claro que Drang es, digo, Storm es muy bueno Mira, me voy a ir para acá Y luego me voy a dejar Oye, la animación está muy lenta Bonji Necesitas arreglar esa animación Porque no sirve de pinches nada Estás en el suelo Lo que te tardas en levantarte Es un chorro No parece mucho, ¿verdad? Pero es mucho, dudes Mira, aquí está este Mecho Ah, perro Toma, güey Ah, no puede ser A ver, ¿dónde estás, amigo Mecho? Oh, ni se la esperaba el cabrón Bueno, a ver Espero que salgan por C O por B O por la cola de estos vatos A ver, cabrón Corre, por favor No mames, ¿dónde estás? Gracias, ya, por salir No, yo pensé que venían por acá Digo, ustedes enemigos Oh Oh, no mames Muy bien Este, güey No No Mira Eso sirvió de algo Pero aquí ya voy a mamar No No, por favor Se le abre el abocado, ¿verdad? Cuidado Ah, se huella, mamá Oh, muy bien Siempre fallo mi primer maldito disparo Y eso es muy, muy mal Muy buena, Jake Parker Yo me iba a burlar de ti Porque estás bien Mecho Y eres nivel 12 Muy bien Oh, eso es todo, teammate Ay, güey Ese cabrón No manches No manches No odia a nadie Ah, eso me gustó Cuidado, dude Ah, no, no se murió No mames Oh, gracias, teammate Me salvaste, Lene Mi ano está salvado Gracias a ti Ah, perros No mames, enemigos Neta Muy bien, dude Ahora vamos para acá Hola Jeje Quítate Muy bien Oye, me está gustando mucho esto De verdad que me está encantando Muy bien Muy bien Oh, no Changos Si lo hubiera dado En la cabeza En el primero Ah, pero no No hay hubiera En este juego Yeah No hay hubiera En la vida No hay hubiera En tu coño Soy el único Sin equipo Mabel sin equipo Me dicen Muy bien Yo no lo maté What? Bueno, a ver Ay, no, 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 no ¿Dónde estás, cabrón? Ya lo vi Ay, en serio Vete al chori Vete Muy bien Oye, me salvé Se me abrió el aguacatuki Ok Ay, güey Vienen aquí Muy cerca Ah, es un vato azul Digo, es un vato azul Pues sí, güey Pero tiene armadura azul Wow Es nuevo, dude Te hubieras esperado A septiembre Ya Para no gastar Dinero Por esta pendejada Ya Me gusta que tiene El cargador muy grande El drang Eso es bueno No, 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 no Uy, es que prefiero Icarus Dash a veces Se los juro Muy bien Mira, ahí Aquí hay algo Ok Vámonos a la Verge Ok Ah, fallé mi super tiro Poderoso Ay, güey A lo mejor me vengo Para acá Y aquí sí Ah, se me acabó El amo No puede ser Azul piso Sí, déjame la mato Como venganza Muy bien Ahora vamos Para aquí Muy buena, dudes Muy bien Venga Changos Ya no fue triple What? Oh, buena Hijo de tu madre Muy bien Oh, rayos Pensé que con dos disparos Al cuerpo Sí se podía morir Bueno, si los dos tuvieran Este, la ventaja Pues sí, ¿verdad? Pero es que También esperaba Darle en la cabeza En el primero Ay, güey Y, teammate Te tardaste No mames Ay, güey Ay, güey ¿Por qué me agaché Nada más? Sigo vivo Perras No, no saben Son azules Yeah Muy bien Cállese, güey Ahora Allá hay un güey No, rayos Buena, cabrón Muy buena Adiós Adiós Adiós, Rayan Tállate la cola Muy bien Muy bien Ok Ay, güey Ahí vienen las bolas No Quítense a la chingada Bolas Ay, güey Muy bien Yo pensé que iban a seguir saliendo Y de hecho, sí Muy bien A ver, por aquí sale el enemigo Ay, güey Pensé que iba a salir rápido Del otro enemigo Pero no Ay Ay Vete al chory A ver, vamos a ver si está Ay Ah, what No está Mira, Yoshi Yoshi Kazan Yoshi Kazan Me con Buena, cabrón Mira, vamos a agarrar Ahí está, güey Oh, rayos Bueno, sí, se murió Ay, güey Ok Ok, vámonos No mames ¿De dónde, changos? Cuidado No te acerques Oh, te la pelas, bitch Oh Teammate, por favor Ayúdame, dude Pensé que había Había alguien aquí Oh, muy bien Muy bien Oh, este güey me va Muy bien, dudes Ay, no le di en serio Oh, muy bien Yo quiero orbes Oh, le di un putazo, dudes Lástima que a mi team No le hizo nada No, no, no Pin Toma, Andy Toma Te la pelas, güey Está bien Está bien Está bien Ahora Vienen por acá Muy bien Ah, este güey no le di No mames Ah, qué buena Qué buena Me mamé Muy bien Muy bien Ahora viene alguien acá Oh, alguien Llámame Ah, hola, dude ¿Cómo estás? Vendame un abrazo Estúpida Ah, ya está bien Bueno, ya vamos perdiendo ¿Verdad? Ya se va a acabar Tenemos un 30 y un 27 Y Bungie me sigue rayando la madre ¿Verdad? Cada que puede ¿Verdad? Güey Mira a Granaduki Ay, güey Chancos, monos En serio, no Ah, mira Sí le di con la Granaduki Pero mis teammates No se acercan Y no hacen Pito de vida ¿A dónde crees que vas? Hijo de tu madre No Muy bien Ajá Tuvo que usar su super duro Muy bien Viene alguien por acá atrás Vete al Chor Y apenas te va a matar Muy bien, dudes Mira, aquí vamos a agarrar Este Meco Meco Defeated Mira, vamos a agarrarlos Por acá Muy bien Fíjate que me gustaría Con desenfreno No Güey ¿Es en serio? Muy bien, dudes Ahí vienen unos pendejos Vámonos a la Verge Es más Es que no Pendeja No sé, güey ¿Allá hay alguien? Muy bien Dudes Es tuyo Cabrón Muy bien, dudes Aquí viene alguien Muy bien ¿Dónde mates? Muy bien ¡Chink! Muy bien Bendije Esta fue Drang Está muy buena Me gustó Este Claro que ya lo habíamos probado Y fíjense que el rol que tiene El rol arreglado que tiene ya Está muy bueno O sea No necesitan cambiarle Solo que lo bueno es que ahora le podemos poner modificadores Y eso me gustó muchísimo Y bueno, dudes Espero que prueben Drang Este Es muy sencillo obtenerla Y también espero verlos muy pronto Y os cuídense mucho ¡Bye!